Sin duda sabemos que en la Copa del Mundo juegan los mejores futbolistas de todo el mundo, pero también es por eso que se presentan los mejores pagados. Sin duda son famosos, son las estrellas del fútbol de los últimos tiempos, ganando muy bien desde sus equipos de origen como son Barcelona, Real Madrid, Shanghai y muchos más, y bueno no son la excepción cuando se presentan con su país, y por tal motivo hoy te presentamos. Esto gana en los mejores jugadores del Mundial de Rusia 2018. 9. Graziano Pelé. Jugador de la selección de Italia, juega de delantero en su equipo de Shandong Luneng en la Superliga China. Ha sido seleccionado en Italia en 20 ocasiones y ha marcado 9 goles. Debutó el 13 de octubre del 2014. Además se encuentra en esta lista por su pequeño ingreso con la selección de 17 millones de euros. 8. Paul Pogba. Futbolista francés de ascendencia guinea, que juega de centrocampista en el Manchester United. Es seleccionado absoluto con la selección francesa y además con las excelentes ganancias de 18 millones de euros. 7. Kilhan Bappé. Futbolista francés, juega como delantero y su actual equipo es el Paris Saint-Germain de la Liga 1 de Francia. Sus ganancias ascienden a 18 millones de euros. 6. Hall. Su nombre real es Givanildo Vieira de Sousa y es conocido como Hall por su personaje favorito de Hall en Marvel y por obvias razones de su físico. Es seleccionado brasileño y juega en su equipo actual de Shanghai 6 de la Superliga de China. Hall alcanza sus ganancias de 20 millones de euros. 5. Gerard Piqué. Seleccionado español que juega como defensa central en el FC Barcelona de la Primera División de España. Sus ganancias son de 29 millones de euros. 4. Gareth Vallée. Futbolista de la selección de Gales, juega como delantero en el Real Madrid de la Primera División de España y también sus ganancias rebasan los 44 millones de euros y es uno de los preferidos de la afición del fútbol. 3. Neymar. Neymar da Silva Santos Jr. Otro de los preferidos por muchas personas tenemos al seleccionado brasileño. Juega como extremo y su actual equipo es el de Paris Saint-Germain de Francia. Con una gran técnica es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo y por eso sus ganancias de más de 45 millones de euros. 2. Cristiano Ronaldo. Considerado con frecuencia como el mejor jugador y goleador futbolista del mundo, así como también una de las figuras más mediáticas de su generación. Sus ganancias ascienden a 61 millones de euros. 1. Lionel Messi. Lionel Andrés Messi Cusitini. Siendo el mejor jugador pagado del mundo y del Mundial de Rusia 2018. Es un futbolista argentino que juega como delantero centrocampista. Ha desarrollado toda su carrera en el Barcelona de la primera división de España y en la selección argentina de la que es capitán. Y siendo el mejor jugador del mundo, sus ganancias no podían quedarse atrás, ya que rebasa los 94 millones de euros. Y es que entre patrocinadores, comerciales, publicidad, honorarios, sueldos y muchos más, acumulan cantidades que ni otros famosos han conseguido. Es por eso que se consideran los jugadores de fútbol los mejores pagados del mundo. ¿Y tú cuál prefieres? ¿Quién consideras que a la hora de entrar al campo desquita sus ganancias? Déjalo en los comentarios. Recuerda antes de irte regalarnos muchos like, compartir y suscribirte. Yo me despido, pero antes le enviamos saludos a Luis Felipe Tineo Mucha, Kevin García, Panchote Pilote, Roger Rubí, York Smith Solís, Alex Rodríguez Luna, Brian García y en especial a Fernando Chaires, por ser la primera persona en comentar el video, códigos de vestimenta de un macho alfa. Te recuerdo yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima. Chau.